¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy estamos con Alejandro Armendariz en nuestro episodio número 2 de la primera temporada del podcast de RealPolitik. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por invitarnos aquí a su programa. Este, pues encantadísimo de venir aquí con ustedes porque ya vi que lo están promocionando en todo Monterrey con el artistazo que tienen. ¡Qué bárbaro! Oye, es que tenemos muy buena argencia de marketing. Gracias por venir, Alejandro. No, hombre, les estoy levantando el evento de nada. Oye, pues mira, rapidito entramos en materia. Ahorita ya te escuché con Rox todas las preguntas que te hizo. Entonces yo te quiero preguntar algo un poquito diferente. Y esto va basado en el tema local. Te quiero preguntar, ¿qué opinas del Monterrey actual a diferencia del Monterrey de hace 10 años? Híjole, hablando en temas culturales, creo que Monterrey es una ciudad que si bien es joven, yo creo que los valores, principios, se han estado perdiendo un poquito. Nos falta ponerle más atención a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Vamos a las colonias, aquí con el movimiento que traemos, vamos a las colonias. Y si vemos un poquito ahí de descontrol en ese sentido. Y creo que eso nos está pegando como sociedad. Y en cuanto a gobierno, pues ¿qué te puedo decir? Creo que faltan muchísimas cosas que se deben y se pueden hacer. Yo en tus redes sociales veo que andas en todas las colonias de Monterrey, en todos los distritos. Y me gustaría preguntarte, ¿qué problema has visto más fuerte en la ciudad? O sea, inseguridad, contaminación, abandono de parques, movilidad. ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Qué es lo que más les afecta o qué es lo que más necesitan? Bueno, lo que se ha permeado es falta de empleos. Creo que es una de las situaciones. Y lo he platicado con Rox, nos falta como empresarios hacer match ahí en una línea discursiva con las colonias. Porque efectivamente hay un boom de empresas aquí en la ciudad. Creo que en eso específicamente el gobierno ha sido muy acertado, muy atinado en la inversión extranjera directa aquí en nuestro estado. Entonces, empleo hay. Solamente hay que poner atención ahí o brigadas de empleo con las empresas o algo. Para terminar de ponerle la cerecita al pastel en cuanto a inversión extranjera directa. Este, también se permea mucho el tema de inseguridad y el tema de servicios públicos en Monterrey. Eso es lo que yo he visto o he platicado con los vecinos. Ok, oye, y por ejemplo, los abandonos de los parques que se están secando, sobre todo en Monterrey, muchas plazas públicas. Salió hace unos días el tema de la Alameda. No sé si viste. Yo lo había comentado hace algunas semanas de que el actual gobierno había dejado morir la Alameda. Está completamente seca, a diferencia de gobiernos anteriores, donde obviamente había más agua, pero los parques se ríen con agua no potable. Entonces, ¿qué opinión te merece que hace unos días salió el alcalde a decir que va a invertir 15 millones de pesos para reforestar la Alameda? Cuando este mismo gobierno dejó morir, dejó de regar los árboles. Pues fíjate, en el caso puntual de los parques, de los camellones, les decía un poquito el tema, un poquito, no soy experto como tal, pero ahí cuando los árboles se siembran o están en su pleno apogeo, muchas veces se pone el tema del césped. Y el césped ahorita, por el calor y la falta de lluvia, se seca. Entonces hay una regulación o una legislación que acaba de salir que se tiene que poner mulch, que es triturado de madera a los parques. Y creo que les hace falta mucho a los gobiernos locales explotar ese tema. ¿Por qué? Porque ese tipo de recurso natural, que es el mulch, al momento de ponerlo, los árboles, para empezar, hay mayor absorción de agua. Y segundo, los nutrientes se distribuyen de mejor manera. Entonces creo que lo que tienen que hacer los gobiernos locales es invertir en eso. Pero, como bien dices, Carlos, hay temas que se les olvida a los funcionarios, pero también no hay que olvidar que el primer nivel de gobierno para los pobladores o para los ciudadanos son los diputados locales. Pero nada más se aparecen de todos los partidos, nada más se aparecen cuando hay campañas. Entonces yo los invito a todos los diputados locales a que realmente salgan a las calles, ahorita no a promoverse, sino a escuchar a la gente y empiecen a hacer esa tarea que les encargó el ciudadano, porque ahorita están más preocupados por temas políticos y partidarios que realmente por hacer la chamba. Voy a las colones y no saben ni quién es su diputado. Y dice, bueno, pero ya se van a acercar. Y yo también le digo a la gente, pero ustedes tienen la culpa, porque cada tres años vienen y son los mismos reciclados de los mismos partidos. Oye, van una y otra y otra y otra vez y ya se perpetúan en el poder ahí los de colones y del distrito. No voy a decir mejor marcas. No digas marcas, claro. Pero oye, van cuatro legislaturas, no los conocen, nada más van en campaña. Y es donde dices tú, oye, tu primer acercamiento es el diputado, le tienes que exigir, y ya el alcalde o el gobernador o los demás, ¿no? Pero yo creo que sí también nos falta mucho esa cultura como ciudadanos. ¿Qué le falta a los ciudadanos? ¿O qué le falta a los ciudadanos del gobierno? ¿Y qué le falta al gobierno de los ciudadanos? Estamos ciudadanos comprometidos y ciudadanos informados. Claro, hay muchos diputados que ganan y no vuelven. Así como bien dices, jamás vuelven. La gente no los conoce. En mi distrito, que no voy a decir cuál es, ganó una diputada, ganó, se sentó en la silla, se cambió de bando y jamás volvió. Y ahorita estoy viendo que ya vienen las elecciones y que ya se va a postular nuevamente. Entonces, oye, haz tu chamba que te merece, visita a los vecinos, ¿qué les falta? ¿Cómo les puedes ayudar? Y a lo mejor no está en ti, pero legisla o gestiona que tu alcalde, que te ayude a hacer obras, ¿verdad? Sé que eres empresario, que tienes muchas empresas. Tenemos dos empresas. Tienes tres empresas. Y quería preguntarte, ¿cómo inicias tu empresa? O sea, ¿qué tan complicado o sencillo es emprender algo en México? Fíjate que te voy a platicar una cosa que me acaba de pasar hace poco. Abrimos una tercera empresa y batallamos muchísimo ahí con SAT y con diferentes dependencias para abrir la tercera empresa, que yo creo que está bien. Fíjate que se batalló, pero creo que lo que se debe de hacer, hasta en el banco se batalla, porque ahora te piden que el domicilio fiscal sea el domicilio donde está la empresa. Y luego te dices tú, vamos a suponer, oye, me encargo de mantenimiento industrial. Bueno, el banco antes te hacía una visita, ahora es una videollamada con geolocalización y que enseñes y muestres las herramientas de trabajo. En este caso, maquinaria, CNCs, o sea, todo lo que tienes, lo tienes que mostrar para que vean que no, yo me imagino que es para no outsourcing y no tema de facturas, de venta de facturas. Entonces, batallamos bastantito porque son bastantes regulaciones, pero al final del día se me hace muy bueno. Y cuando empecé el negocio, yo empecé en el 2014, vimos un área de oportunidad en el tema de las maderas, nosotros nos dedicamos a hacer pallets de madera, al mantenimiento industrial y comercialización de productos para la industria, desde un tornillo hasta una maquinaria. Nos dicen, oye, necesitamos una máquina que vimos en Canadá, nosotros nos encargamos de hacer la importación, de venir, de instalarla y darle la capacitación a los usuarios que van a trabajar con esa máquina. Eso es lo que nosotros hacemos. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? En el 2014 vimos un área de oportunidad ahí en el tema de la madera y empezamos a trabajar ahí. Nos traíamos madera de la parte sur de México, aquí ensamblamos para hacer tarimas y la vendemos a la industria. ¿Qué recomendación les puedo dar o qué opinión? Yo creo que es 50% y a lo mejor va a haber mucha gente que me critica, pero yo creo que es 50% suerte y 50% trabajo. ¿Por qué suerte? ¿O por qué yo digo qué suerte? Yo creo que la suerte va muy encaminada de un pensamiento positivo, de decretos. Yo creo mucho en las energías, por eso soy alguien muy positivo. Soy convencido que las energías, que los mantras, todo ese tipo de cosas me llama mucho la atención. Entonces yo iba, y lo platicaba con Rox, iba a las empresas, quebré dos veces, porque iba a las empresas y me cerraron las puertas. Me decían, ándale, tráeme. Les llevaba palets o madera como tal y me pagaban a 45 días, pero si se retrasaba el pago a 70% yo ya no tenía para invertir y entonces tenía que liquidar trabajadores y me quedaba sin nada. Y a la tercera pues le logramos pegar y empezamos a hacerlo más. Pero bueno, el 50% suerte, el 50% trabajo y sí creo que la suerte porque te digo, cuando empezamos no se nos abrió ninguna puerta. Y luego como por ahí del 2017, pegó una empresa y otra y otra y entonces ya nuestro pensamiento era diferente, ya un poco más tranquilo, con la autoestima más elevada, con más confianza en ti mismo, pues empezaron a fluir mucho mejor las cosas. ¿Ya llegaste a esa estabilidad en tus empresas? O sea, ¿ya está estable y ya puedes pensar en otros proyectos? Yo creo que sí, en el área de madera sí, en el área de mantenimiento industrial creo que tenemos un excelente equipo de trabajo, tenemos ingenieros muy capacitados, los metemos a muchos cursos. O sea, sale un curso nuevo de seguridad industrial, Tier 1, por ejemplo, los metemos, sale el curso de soldadura DS3 que los da el Estado, muy buenos cursos. Todo eso lo hacemos y incursionamos en el tema de comercialización. Creo que ahorita nos falta mucho porque hay mucha competencia, sobre todo las empresas nuevas se van mucho por un tema de precios. Ok. Y olvidan un poquito el servicio, entonces nosotros somos más, la verdad es que en el área comercializadora yo siempre le digo al cliente, no soy barato, pero somos muy buenos con el servicio. Tiempo, forma, calidad y muchas veces no competimos por el precio, pero porque nosotros damos un servicio diferente. Pero creo que sí, creo que ya estamos listos para... Qué bueno, para nuevos proyectos. Para nuevos proyectos, así es. Oye Alejandro, he visto que en tus recorridos llevas a tu hijo. Ah, sí, a mi león. ¿Qué le quieres enseñar a León en los recorridos o por qué lo llevas? Era lo que yo le decía a Rox. Me decía ahorita que si tenía algún miedo y le digo que sí, mi miedo más grande es no dejarle algo a mis hijos, a León y a Loreta, que realmente trascienda. O sea, un ejemplo bueno, un ejemplo que arrastre, que pegue, del cual ellos se sientan orgullosos. Y no hablo de un patrimonio como tal. Creo que su camino en cuanto a patrimonio o en cuanto a trabajo va a ser de ellos. Lo que ellos tengan va a ser lo que ellos se ganan. Yo sí no quiero dejar hijos como muchas personas con bienes y con... Digo, obviamente, los bienes que estoy haciendo y todo, Dios me dé la oportunidad de dejarlos, pero bien encaminados con valores y principios. Pero sí me gustaría más que ellos se ganaran lo que van a tener. No dejarles todo a manos llenas y el camino fácil, porque creo que la felicidad en la vida es lo que te vas ganando. Yo lo llevo para desde ahorita que te digo, afortunadamente tenemos la oportunidad de tener una persona que lo cuida. Y sí me gustaría que él vea desde bien chiquito cómo hay diferentes versiones de sociedades, que no crezca con una desigualdad, que no crezca con un... Por ejemplo, no le permito que hable mal a nadie, no le permito que él dé órdenes de nada, porque desde chiquitos, oye, aquí, ¿no? ¿Cuál aquí? A ver, tú estás en el medio y tú vas a hacer caso. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que yo quiero enseñarle y quiero enseñarle también a mi familia, a la gente que nos echa la mano en casa, que somos todos, somos iguales. Entonces, ahí va y juega con los niños y no le pongo ninguna limitante porque sería un error para empezar. No debe existir eso. Es más, hasta mi comentario está mal hecho de decir, porque todos somos iguales, yo quiero que él vea eso, que se permee todo, que no hay... no porque tengas más o menos... Tienes que tener mejor educación o mejores oportunidades. No todos somos iguales, eso es lo que yo le quiero decir a... Le quiero inculcar a León. Que el tema de educación ahorita está muy fuerte por el tema de los libros, pero si quieres eso lo tocamos en otra ocasión para no meternos en esa disyunión que hay ahorita. Hay un tema que sí tiene que decir puntual de esos libros. He tenido la oportunidad de leer algunos libros, creo que muchos son polémicos o son... que puede haber un debate en lo que sí de plano creo que tenemos que ponerle atención puntuales en el tema de Eugenio Garzazada. Creo que es un referente regiomontano que en los libros lo pintaron ahí de manera extraña. Me quisiera informar más cuál es el deber ser, de dónde tomaron la información y todo, pero sí es un tema muy puntual el de Eugenio Garzazada que me gustaría yo que se hiciera una revisión en los libros de ese personaje histórico para nuestra ciudad. Tan importante. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la quema de libros que se hizo en Chiapas? Híjole, yo creo que es falta de tolerancia y sobre todo que tenemos que sentarnos a ponernos de cuero. O sea, no puedes tampoco... no puedes imponer, pero tampoco puedes ser radical. Yo creo que tenemos que converger en algo, en un punto donde toda la sociedad sea escuchada. Y yo creo que la gente está harta y eso también es lo primero de... Es que este es pelea con este y este es el pelea con... Ya, ya basta de eso. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a transitar y darle para adelante, ¿no? ¿Tú crees que esa quema de libros fue político más que por el contenido político, verdad? Totalmente, porque yo te lo digo como padre de familia, todo se politiza y todos opinan, pero yo creo, sin temor a equivocarme, a veces soy muy... ¿Cómo lo llaman los políticos? Muy políticamente incorrecto. Ok. Por las cosas que digo, porque yo te aseguro que el 70-80% de los padres de familia no han leído los libros y ahí andan opinando. Léelo para que sepas cómo está la onda. No los defiendo ni los critico los libros. Simplemente es que muchas veces nos dejamos llevar por algo que leemos en Facebook, por algo que leemos en TikTok, o que leemos en TikTok, o que leemos en Twitter, y ahí andamos opinando. Oye, pues tienes un niño de 5 años, revisa libro por libro y hoja por hoja y di puntualmente en cuáles no estás de acuerdo. Claro. Pero es que vi que en Twitter y es que escuché que las noticias, oye, pues ya te los van a dar, pues revísenlos. Señores, no quemen libros en esta sociedad. Necesitamos cultura, por favor. Y quemar libros. Independientemente de si están bien o mal, no puedes quemar un libro. Es un error. Y qué imagen estás dando a los niños, ¿no? Totalmente. Hablando de niños y de jóvenes y cambio generacional, ¿qué opinas, Alejandro, de los nuevos políticos que son más jóvenes, a diferencia de los políticos que ya van saliendo, como el presidente, como algunos otros que están ahí. Pero, por ejemplo, Samuel García, Manolo Jiménez en Coahuila, Colosio, Kumamoto, Nayib Bukele. O sea, ya hay un cambio generacional en políticos que ya está muy marcado. ¿Qué opinas de ese cambio? ¿Te gusta? Por supuesto, me gusta. Son ideas totalmente diferentes. Sí, claro. Yo soy una de las personas que cree que el reciclar candidatos y el perpetuarse en el poder está malísimo, es pésimo para una sociedad. Entonces, creo yo que tanto en las empresas, cuando entra un ingeniero nuevo, con ideas nuevas, con ideas frescas, cuando vas y ves que ya cambió el, no sé, el Just in Time y que lo hacían antes, lo hicieron muy bien los japoneses y luego lo perfeccionaron y ahora viene otra cadena de insumos porque se contextualiza y decimos, bueno, a lo de hoy, por ejemplo, ahorita están varados en las costas de Puerto Rico, de allá del mar, muchos buques. Entonces, no puedes manejar las situaciones cuando ya la globalización te rebasó. Lo mismo pasa con los políticos. Yo creo que hay que darle frescura a esta nueva sociedad, hay que entender los problemas desde otra perspectiva y eso nada más lo van a hacer los jóvenes. Entonces, soy un convencido que esto se tiene que dar sí o sí, donde los legisladores, los gobernantes, los diputados locales, federales, alcaldes, gobernador, presidente, tienen que ser gente con ideas nuevas. Ok. Ahorita y, bueno, próximamente, creo que Morena en ocho días y el Frente Amplio también en algunos días va a decidir quiénes van a ser sus candidatos presidenciales. ¿Tú quién crees que gane las internas? Por ejemplo, en Morenas está Brad, Claudia Sheinbaum y Ana Augusto. Y en el Frente Amplio está Xochitl y Santiago Kirill por el PAN y Beatriz Paredes por el PRI. ¿Ya más o menos tú vislumbras quién va a ser los candidatos? ¿Quién va a estar en la boleta? ¿O todavía no...? Sí, mira, yo creo que yo tengo una bolita de cristal que le pregunto todo y me dice que del Frente Amplio va a ser Xochitl Galvez, que Kirill va a declinar a favor de Xochitl. Ahí Beatriz Paredes me imagino que posiciones en el Congreso y en la Cámara. Eso es lo que yo veo por el PRI-PAN-PRD. Por el lado de Morena, PT y Verde, yo creo que la candidata, sin lugar a dudas, va a ser Claudia. Vamos a ver cómo va a reaccionar Marcelo Ebrard. Yo creo que tiene dos líneas, romper, nada más dos opciones, romper y la otra irse con PT o con MC. Eso es lo que yo percibo para ser candidato. O independiente. ¿Todavía puede ser independiente? Creo que no se va a ir por lo independiente porque por temas políticos y prerrogativas y demás le conviene más irse por lo del PT o de MC. Yo en lo personal creo que puede ser por lo del PT. Yo en lo personal, Movimiento Ciudadano creo que se la va a jugar con el mejor perfil que tiene el día de hoy, que es Samuel García. Creo que es el mejor perfil a nivel nacional. Es nuevo, es innovador, con quien entiende a las redes sociales perfectamente. Que pueda ser algo disruptivo ahí a nivel nacional. Creo que se la va a jugar con Samuel MC. Eso es lo que yo vislumbro. Entonces yo creo que va a ser Claudia, Xochitl y Samuel y va a estar cerradísimo muchísimo más de lo que la gente cree o de lo que las encuestas y demás dicen. Yo creo que va a estar muy cerrado. En el episodio paseo tenemos una teoría, platicando con Rox, de que Marcelo se iba a llevar a su gente. Y estábamos pensando si iba a ir a MC o a Independiente o en este caso, como bien dices, el PT, ¿no? Que no creo que Noroña lo dejen. Primero sería Noroña antes de ser Marcelo. Pero el caso es, ¿a quién le quitaría votos el hecho de que Marcelo se fuera con toda su gente? ¿Esos votos se los quitaría Claudia? ¿Se los quitaría Xochitl? ¿Se los quitaría Samuel? Yo creo que Marcelo Ebrard es un perfil más de derecha que el discurso de Morena. Es bien visto por la derecha hasta que dijo que iba a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación y que el hijo de López Obrador iba a ser el encargado de la Secretaría. A ver, pero es parte de un discurso. Yo así lo entiendo. Es parte de un discurso. Ahorita él está... Populista. Exacto. Él está en una línea, en un, llamémosle, en un cuadro donde no se puede salir porque está dentro de ese cuadro. Cuando salga del cuadro, va a pensar diferente o va a comunicar de forma diferente. Yo creo que le va a quitar votos a Pripan PRD, le va a quitar votos a Movimiento Ciudadano y efectivamente le va a quitar votos a Morena, pero creo que va a ser todo por igual. No como se pudiera percibir que si se va a Marcelo, nada más le quita a Morena. No, yo creo que le va a quitar votos al frente y le va a quitar a Movimiento Ciudadano primeramente y después a Morena. ¿Crees que Samuel García pueda hacer un arma de doble filo en esta campaña? O sea, que le pueda dar el susto a Andrés Manuel y pueda salir arriba de Claudia Sheinbaum. Mira, hablándolo como campaña y como estrategia, más que como por otra cosa de... ¿Cómo decirlo? Para que no me digan, oye, es que tú estás del lado del gobernador o tú estás en contra del gobernador. Para nada. Yo te lo voy a poner porque dentro de lo que platicaba con Rox, me apasiona la política, me gusta muchísimo. Entonces, dentro de estos temas me gusta mucho futuriar. Y lo que yo veo es que Samuel entró en el proceso electoral de 2021 en Nuevo León con tercer o cuarto lugar. Cuarto lugar. Y la rompió bien duro. Porque el tipo sabe hacer campañas, es una estratega y es inteligente para hacer eso. Se pinta como nadie más. De los que están. Entiende las redes sociales mejor que todos los que están. Viene de hacer campaña, yo creo que sus tres años de gobierno. Entonces, no nada más es un susto. Yo creo que yo sí, en lo personal, lo tomaría como un candidato serio para ser próximo presidente de México. También lo permeo en las colonias. O sea, sí le late eso de, pues nunca hemos tenido un presidente de región en Nuevo León. No digo si esté bien o esté mal, o yo esté en favor o yo esté en contra. Simplemente digo, sí es una situación que tanto el Frente como Morena debe de evaluar de manera correcta y ver que no es un bronco, la neta. Yo por eso creo que el hecho de que Marcelo haga este zafarrancho de que se va es porque ya están midiendo que Samuel puede darles el susto. Porque yo también, no creas que soy muy afín al movimiento naranja. Tengo mi historia negativa con ellos. Todo el mundo la conoce a los que me siguen. Sobre todo con Samuel. Pero para hacer campaña, Samuel es otra cosa. Esa campaña es impresionante. Yo sí creo que también, aparte de que Marcelo Obrard... Porque Marcelo Obrard no se va a ir a MS porque Samuel no lo deja. Está mejor posicionado Samuel. A nivel nacional... Entonces, en descompiencia va. No hay otra PT. Es lo que tiene PT independiente. O sea, va a quedar llorando solo y va a ser el zafarrancho y a lo mejor va a jugar en contra. No sé. Pero bueno, para no meternos tanto en el tema de ellos. Yo sí creo que así como bien se hace la boleta va Claudia, Xochitl, Samuel y no sé si también alcance a Ebrard. Yo creo que se puede quedar fuera, ¿eh? Nada más para cerrar ese tema, yo creo en lo personal que los partidos están ávidos, necesitados de caras nuevas, de perfiles nuevos. Y si los partidos tradicionales no han entendido el mensaje que reciclando, que con los mismos perfiles de siempre, que haciendo campaña cada 3, 6 años, dando la despensita, apoyando, sacando esos compromisos, a las lealtades. Entonces, si ellos le dieran a lo mismo, va a ser una debacle en lo local y en lo estatal. Ese es mi comentario, porque a lo que veo es no lo han entendido y ellos necesitan perfiles nuevos. Movimientos que ya no los generó con Samuel, con Colosio, con Basave, con etcétera, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, del PRI a mí se me hacen buenos perfiles. Lorena, del PAN se me hace un nuevo perfil Carlos de la Fuente. Se me hacen perfiles nuevos que pueden, no nuevos, sino que frescos. Pero si siguen fuera de ellos, si siguen con lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues ya es pues que no se anden quejando ahí en el Congreso. Oye, y si no encuentran perfiles, aquí estamos, ¿eh? Bueno. Saludos a todos. Saludos a todos. Oye, estamos, México, los ciudadanos, ¿estamos preparados para una mujer presidente? Sí, sin duda. ¿Ya estamos preparados? Por supuesto, mira, en el lado empresarial está una de las mujeres más poderosas de México es la dueña de Grupo Modelo. Pero, entonces, viéndolo en lo empresarial, creo que sí no se le da la exposición. No sé si porque ella no lo quiere, pero muchas veces le damos más exposición a Carlos Slim, a este, a este, que también sale mucho en las redes, el de Chart Tank, este, el S.U., ¿cómo se llama? Elías Ayub. Sí, a él y a otros perfiles, pero la mujer más poderosa, hablando de términos económicos y como negocio y con una visión impresionante, es la dueña de Grupo Modelo y es mujer. Entonces, claro que debe abrirse los espacios y creo que México está más que preparado y más que listo para que una mujer sea presidente de México. Adiós machismo, entonces. Es que, a ver, esos términos a mí no me laten tanto, pero ahí te va. Todo el mundo sabemos que quien manda en casa es la mujer. ¿Para qué nos hacemos? O sea, tu casa es mi casa, en la casa de mis amigos allá, los que mandan son las mujeres. Pues, claro. Ok. O sea, por supuesto, no tengo lugar a dudas. Oye, Alex, ya casi para irnos en tu bolita de cristal que dices que tienes, México 2024. Continuidad en la cuarta transformación, alternancia con el frente amplio o ya cambio generacional con EMC. ¿Qué crees que vaya a suceder? ¿Dónde va encaminado? Ahorita me dijiste que Samuel puede ser presidente. Todos pueden ser porque están en la boleta. Pero más o menos, ¿tú qué crees que vaya a suceder en 2024? Yo creo que, sin duda alguna, hay errores y aciertos de este gobierno federal. En lo personal, creo que es un gobierno que ha cometido muchos, muchos aciertos y también otros errores. Yo le apostaría, en lo personal, como futuriando y como no lo que yo quisiera, ni tampoco que no lo quisiera, sino solamente como opinión. Yo creo que es una continuidad con un refresco de las diputaciones federales, con un Congreso totalmente renovado, con perfiles nuevos, con caras nuevas, con ideologías y percepciones nuevas. Entonces, yo creo que es continuidad con un cambio generacional. Eso es lo que yo creo. En lo personal, yo tampoco soy muy afín a la cuarta transformación, pero yo sí creo que un gobierno necesita continuidad. Totalmente. Para que los proyectos que está haciendo se terminen y no se gaste el dinero de Oquis como cuando entró este nuevo proyecto. Si está bien o está mal, no sé, pero al menos yo creo que sí necesita continuidad. A ver qué pasa, en las campañas tócame en un día. Exacto. Una mala entrevista, un mal debate, un mal marketing, cualquier cosa tócame, todo puede pasar. Nos dimos cuenta en Nuevo León y nos dimos cuenta en la campaña del 2018. El Bronco y Samuel entraron en cuarto lugar, campañas disruptivas completamente. Y muy diferentes. Muy diferentes una de otra. Entonces, yo creo que los candidatos también tienen que traer agencias buenas, gente experta en tema de marketing, porque ya se dieron cuenta que eso va a marcar la ruta del país, no nada más de la elección del país. Si quieren por ahí una buena casa, que les sepa el marketing, manden un mensaje y yo les digo quién es. Sí, y entiendan partidos, perfiles nuevos. Perfiles nuevos, claro que sí. Oye Alex, bueno, se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, quiero que nos des un mensaje de despedida. He leído en todas tus redes sociales que usan mucho el término de motivar con el ejemplo. Entonces, veo que lo escribes, pero me gustaría que si lo dijeras aquí al público de RealPolitik, ¿qué es motivar con el ejemplo para ti? Y si nos puedes dar unas palabras, te lo agradecería. Sí, mira, yo veía mucho en todos los activistas sociales que salían y decían, hay que hacer esto. Pero lo hacían como forma de, literal, de una campaña informativa o una campaña mediática o lo que fuera. Pero rara vez lo hacían en campo. Entonces, yo trato de hacerlo en campo. Es decir, motivemos con el ejemplo es, te estoy demostrando y no, o sea, es diferente, Carlos. Si yo vengo contigo y te digo, oye, hay que ayudar a las señoras mayores y vamos a ver por ellas y entenderlas y dedicarles un poquito de tiempo y todo, tú vas a decir, ah, con ganas. Pero si te llevo y te digo, mira, Carlos, esta señora es gente de la tercera edad, le vamos a dar un bastón, pero le vamos a dedicar dos horas porque ella no tiene a sus hijos aquí, están en Estados Unidos, bla, bla, bla. ¿Qué te va a motivar más? El que yo te lleve, el que te arrastre con el ejemplo. Eso es lo que yo busco. Que se vea y que se permea en redes sociales, que realmente andamos trabajando y decir, mira, yo lo hago, tú también lo puedes hacer, dedica dos horas. Tengo el negocio, tengo mis niños chiquitos, no hay excusa para no hacerla. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente vea, que diga, ah, mira, es un chavo que trabaja, es un chavo que atiende a su familia y aparte es un chavo que motiva y que arrastra a las labores sociales. Eso para mí es motivar con el ejemplo y el ejemplo más grande que le quiero dar no es a la gente, es a mis hijos, es a León y a Loreta, que es el ejemplo más grande que le puedo dar a alguien y con quien Dios me entregó una responsabilidad y la tengo que cumplir al máximo es con ellos. Señores, pues ya lo escucharon, Alejandro Hermendariz. Este fue nuestro segundo episodio de la primera temporada del podcast de RealPolitik. Los esperamos que nos sigan escuchando, síganlo, Armendariz Monterrey en redes sociales, Armendariz MTY en redes sociales y RealPolitik México. Muchas gracias, Alejandro. Hombre, gracias a ustedes por recibirnos. Un saludo a todos.